¡Está bien! ¡Ven a su público, ven a su luchada, a las jóvenes! ¡Santa bien, de la vida, Chile para todo el mundo! ¡A la redulte, 400, bailarines, se nos viene! ¡Una la vida, 18 de diciembre, en el 11 de diciembre! ¡A la educación social, cultural, camarada, en San Gabriel! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Una banda, y se hace la ruta! ¡Mira, mi papo, la mujer, que es ese, ¿ah? ¡A la media y en la vía! ¡Incidia que en la vía! ¡Está bien, dos, tres, ahí va a... ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vos está la gente ahí! ¡Antoa realizar! ¡Calamage! ¡Cobiafón! ¡Y Santiago! ¡Las trabajadoras! ¡Cámbienes! ¡ απálgenes! ¡Anbien! ¡ emp Basket. ¡Far fuerte! ¡Al fuerte! ¡ get! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No lo he oído, transforma en esos tres años de coordinación Con los primeros para capturar exactamente presentarse en esta primera jornada de Carnaval Con las cuatro besos Carnaval 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!